El plan helado de Gekko. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Hielo? Pero estamos en verano. ¿Es hielo? ¡Oh! ¡Eso fue asombroso! ¡Hay hielo por todos lados! Todos se resbalan y se deslizan. Pero solo hasta el final de la calle y ahí se acaba. ¿Qué sucede? Lo sabemos esta noche. Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡Amaya se convierte en... ¡Uno en él! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Héroes en Pijama! El gecomóvil puede adherirse a lo que sea. Será perfecto para el hielo. ¿Qué les parece? ¡Vamos en el búho deslizador! ¡Veremos todo desde las alturas! ¡Bien pensado, Urulet! Pero creí que el gecomóvil podría... No, tal vez tengan razón. ¡Vamos, Geekko! ¡Hay que salvar el día! ¡Ahora está peor! ¡La mitad de la ciudad se congeló! ¡Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Vista de búho. ¡Miren ahí! ¡Es Romeo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! Sabía que Romeo estaba detrás de esto. ¿Qué es eso? ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Parece una máquina de hielo! ¡Ve tras él, Urulet! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijamas. ¿Qué estás tramando, Romeo? ¿No les es obvio? ¿Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada? Para mi laboratorio tobogán. ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Casi lo tengo! Si querías un paseo sensacional, Romeo, ¿podrías usar mi superfuerza de Gecko para empujar tu laboratorio? No solo es por diversión, aunque sí es divertido. Mientras todos ustedes estén resbalando, yo voy a conquistar a todo el mundo. ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa! ¡Está muy resbaloso! ¡Gracias, Gekko! ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gekko! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Necesito ayuda! ¡Vuelvan al púho deslizador! Oh, supongo que puedo esperar. Ululet, con tu vista encuentra a Romeo. Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gekko y a mí. ¡Vista de búho! ¡Ahí está! Ok, Gekko. Me acercaré al laboratorio por abajo. Tú hazlo por arriba y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí. ¡Súper salto, Catboy! ¡Wow! Debió ser el viento. Catboy salta como Pantera por un tubo helado y escala con su super... ¡Wow! Con su super... ¡Wow! ¡Nada vence a Catboy! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Oh! 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 ¡Pobre gatito! ¡Ahora aléjate de mi lavugán! ¡Fuera! ¡Oh! 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 ¡Qué, qué, qué, qué frío! ¡No puedo moverme! S-s-s-s-sácame de aquí, Romeo. ¡Ululet! ¡Creo que yo puedo detener a Romeo! ¡Mira! ¡Ahora no, Gekko! ¡Vuelve aquí! ¡Catboy! ¿Qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténgalo! ¡No me pueden alcanzar! ¿Héroes en pijama? Tal vez seamos superhéroes. Pero ahora Catboy es un superbloque de hielo. Los dos necesitamos un plan, Gekko. Y rápido. Eso es lo que yo trataba de decirte. Yo... ¡Oye! Ya sé qué podemos hacer, pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... Ok. ¿Qué debo hacer? Alas de búho. Está mejor. Ok. Ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero... Luego controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Gekko! ¡Alto! ¿Crees que puedes superar a un genio como yo? ¿Cerebro de pájaro? ¡Súper fuerza de un u-let! ¡Alto! ¡Yo no tengo superfuerza! ¡Shethside Geekko! Eh, ¿en dónde estás? ¡Un u-let está en problemas! ¡Uf! ¡Wow! ¡Paportodas! ¡Mimis plumas de hielo! Dos loques de hielo en el camino están. Dos loques de hielo se congelarán. ¡Tengo un plan! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Serpientes Altarinas! ¡Debí haber seguido mi propio plan! ¡Y usar mi propio superpoder! ¡Es hora de ser héroe! ¡Super Agarre de Lagarto! ¡Es hora de mi plan! ¡Pueden ayudar a destruir la pista de Romeo lo más que puedan! ¿Listos para Pinball en hielo? ¿Eh? ¡Tal vez el plan de Gecko funcione! ¡Vamos! ¡Hay que golpear el hielo! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ahora solo me queda una salida! Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo. ¡Super Agarre de Lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! ¡Con mi superagarre de Lagarto soy mejor que John el Hielo! ¡No sueñe! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan venderlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! ¡Sí! ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Este plan fue catástico! ¡Sí! ¡Discúlpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¡Ah! ¿Dó... ¿Dónde están? Creo que Romeo se quedó congelado del susto. ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Dónde estaré la próxima vez, héroes en pijama! Bueno, aún hay mucho hielo. Pero si alguien puede derretirlo para mañana, somos nosotros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Ya no hay hielo. ¿Les parece si vamos al parque? Hay que andar en bicicleta. Pero... sería mucho mejor... ¡Ajá! De hecho, yo tengo un plan. ¡Vamos al parque acuático! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Ups! Me faltó un poco de hielo. Golpe lunar. Carrera a la luna. Bien. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Oh! Es fácil. Es la luna. Solo que se ve de color naranja porque está hecha de queso. Genio. No, precisamente. La luna no está hecha de queso. Lo siento, Cameron. Es la luna de la cosecha. Y solo pasa una vez al año. ¿Y qué creen? Esta noche, cuando vean por la ventana, podrán ver la verdadera luna de la cosecha. La luna está de lujo. La amo. Sí. ¿Y sabes quién más la ama? ¿Los hombres lobo? Oh, es el hombre lobo. Es luna. ¡Oh, sí! Ella no se va a perder la luna de la cosecha. Apuesto que no tramará nada bueno esta noche. No, sí podemos evitarle. Héroes en pijamas con valentía. Durante la noche hace valentía. Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Un malamante. Amaya se convierte. 1 ¡1 Un malamante. 2 Un malamante. Un malamante. Un malamante. 2 Un malamante. Un malamante. ¿Qué pasa, amigo? Es luna. Yo sabía. ¡I got a movie! ¡Wow! ¿Esa es la luna de la cosecha? ¡Ja, ja, ja! Corrección. Es mi luna de la cosecha. ¿Cómo que tú, luna de la cosecha? Solo ve a mi imán lunar. La luna de la cosecha lo supercargó. Ahora, por fin podré llegar hasta la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros. ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué estás hablando? Hablo del tesoro más poderoso del mundo. Hablo del cristal de la luna de la cosecha. Y en cuanto tenga mis manos en él, mis poderes van a ser imparables. Sí, claro. Bien. No me crean. Pero la próxima vez que me vean, toda esta ciudad será mía. ¡Mía! ¡Adiós, insectos en pijamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! No es verdad. ¿No es así? No lo sé. ¿Alguna vez le habían visto hacer eso? No hay que arriesgarnos. Iremos tras ella. Espera. ¿Hasta la luna? Es la única forma. Usaremos el cuartel en modo de cohete. Sí. Siempre he querido ir al espacio. ¡Al cuartel! ¿En serio haremos esto? ¿Es en serio? ¿En serio? Mira, si ese cristal lunar es real, hay que evitar que Luna lo consiga. 30 segundos para el despegue. Robote en pijama, ya sabes qué hacer. ¡A la orden! ¡Todos a sus puestos! Ululet, Gecko, ¿listos? ¡Lista! ¡Listo! Ok. Robote en pijama, en tres, dos, uno, ¡despegue! ¡Oh, qué! Robote en pijama, comienza transformación. ¡Ahora! ¡Ahora! Destino, la luna. Veamos lo que este bebé puede hacer. ¿Seguro que necesitamos ir? Bueno, y si nos está engañando, dejaremos la ciudad desprotegida. No nos arriesgaremos. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de la aventura? ¡Te divertirás! ¿Quién sabe qué hay ahí? Ese es el problema. Ok. Gecko, ¿ya fijaste el curso? ¿Gecko? Sí. ¡Curso fijo! Todo listo. Las cosas serán muy diferentes una vez que esté en la luna. Nuevos poderes y no podrán detenerme. Ni siquiera los héroes en pijama. ¡Miren! Un cohete en forma de tótem. ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Es mi momento! Y no crean que podrán aluinarlo. ¡Tomen esto! ¡Atráñate de un palo cielo! ¿Qué quieres decir con ahí viene? Luna trata de sacarnos de curso. Hay que esquivar esas burbujas. Ululet, haz lo tuyo. ¡Eseguida! ¡Sujétense! Ya lo vi, pero... ¡Viene demasiado rápido! ¡Sujétense! Lo siento, amigos. No pude esquivar la última. No, no es tu culpa. Robote en pijama. ¿La nave está bien? Daños muy graves. Es decir, podemos repararlos, ¿no? ¿Podemos volver a casa? ¡Oh, no! ¡Pero que no traigo! ¡Chicos! ¡Tengo que aterrizar la nave! ¡Sujétense! ¡Habrá algo de turbulencia! ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué bueno que ya acabó! Buen aterrizaje, Ululet. ¿Qué tal la nave? Por fin. Ya estoy en este lugar. Ahora, ¿dónde está el cristal lunar? ¡Oye! ¿Qué está haciendo Luna? No me gusta cómo se ve esto. Hay que ir tras ella. Tal vez deba quedarme aquí y ayudar al robot en pijama a reparar. Gracias, Gecko. Pero debemos ir todos. No hay forma de saber qué trama Luna. ¿Estás bien? No exactamente. Es solo que... Jamás había estado lejos de mi casa. Me asusta que nos quedemos aquí. Extraño mi hogar. Te entiendo. Eso sentí la primera vez que no dormí en casa. ¿Eso vez dormiste en la Luna? ¿A miles de kilómetros de casa? No. Te diré algo. Quédate aquí y cuida la nave mientras el robot en pijamas la repara. De acuerdo. Ok. Tú estás al mando. Suerte a las motos lunares. Suerte, chicos. Llamen si me necesitan. Activando motos lunares. Iniciando comunicación desde el casco. Activando la cámara del casco. Un lunes, Gecko. ¿Nos escuchas? Claro. Oigan. Puedo ver todo lo que ven. De lujo. Mantente muy alerta, Gecko. ¡Vista de vos! Ahí está. Date prisa. Para mí... ...he esperado por este momento toda mi vida. ¡Por fin! No tan rápido, Luna. ¡Súper velocidad! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Alas de búho! ¡Dame y lleno! ¿Ah? ¿Qué? Lo siento, insectos. Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. ¡Oh! Veamos qué más puede hacer este cristal. ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tengo! ¡Keiko! ¡Keiko! ¿Me escuchas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esos, los malos trabajan juntos! ¡Son como tres pesadillas en una! ¡Robot de pijama! ¿Nos ayudas? ¡Bien pensado! ¡Tiene un jefe engañar a las polillas! ¡Sujétense! ¡Eso es a lo que llamo una brillante idea! ¡Oh! ¡Pero aún así no nos dejan ir! ¡Tengo una idea! ¡Cuando les diga uno, dos, tres! ¡Concillas! Gracias, Ululet. Y gracias a Robote en pijama. ¡Tres niños vestidos de perro robaron nuestros caramelos! ¡Arruinaron el Halloween! ¡No temas! ¡El Capitán Cameron está aquí! ¡Si pudo escapar de una telaraña y asustar a un fantasma, puedo recuperar nuestras bolsas! ¡Oh! ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Nosotros somos los que hicimos todo el trabajo! ¡Cameron solo cree que es un héroe! Bueno, nadie será un héroe si no detenemos a esos villanos. ¡Concéntrense! ¡Ay, dofilino! ¡Los lobeznos! ¡Parece que están en el parque! ¡Vamos! ¡Sienten el superpoder de la luna lobezna de Halloween! ¡Yep, yep! Andando, busquen un sitio para guardar las bolsas de caramelos. ¡Ya hice eso, chicos! Las puse en un sitio súper, súper secreto. ¡De lujo! ¿Dónde está? Yo, ah... Es tan secreto que yo... ¡Ya olvide dónde es! ¡Vamos! ¡Piensa, Kevin! Bueno, hice una rima para recordarlo. Ahora solo necesito recordar cuál es. Maíz rima con raíz. Así que deben estar... ¡Bajo el árbol! ¡Las encontraremos con nuestro súper olfato! ¡Rip Hauler! ¿Encontraste el escondite? ¡Y por aún! ¡Un hueso! ¡Qué bueno que espiamos a tus súper lobeznos! Sabía que sus canes lo arruinarían. ¡Chicos! ¡El rastro de los lobeznos termina aquí! ¿Los héroes en pijamas? ¡Pero me deshice de ellos! ¡Todo mi plan de Halloween se viene abajo! ¡Ah! ¡No seas tan dramático! ¡Piensa en un plan de ataque! Te aseguro algo. Que los insectos en pijamas nos ayudarán a encontrar los caramelos. ¿Ves? ¡No era tan complicado! ¡Oigan, no vesnos! ¿Se les perdió algo? ¿Qué? ¡No! Miren, si no nos dicen dónde dejaron las bolsas de caramelo, no les daremos ninguna. Mi comida favorita son las salchichas. ¡Eso es! Las bolsas de caramelos, bolsas de caramelos, las escondí con mis salchichas. ¡Eso ni siquiera rima! ¿Y dónde es donde guardas tus salchichas? ¡En el cobertizo! ¡Vayan por él! ¡Ah! ¡Es nuevo! ¡Hay que llegar ahí primero! ¡Súper velocidad! ¡Guau! ¡Ya tenemos todas las bolsas de caramelos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Los atrapé en el acto! ¡No es lo que parece! ¡Por los aros de Saturno! ¡Suelten las bolsas o enfrenten a la justicia intergaláctica! Por favor, asegúrate de que regresen a sus verdaderos dueños. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que se atrevieran a vestirse de superhéroes? ¿Qué dijiste? ¿Tienes una idea de...? No le fijas quiénes somos, Gecko. Pero... ¡Sigue dándose el crédito de lo que hacemos! ¡Y ahora cree que nosotros las robamos! ¡Eso es tan injusto! ¡Ah! ¡Son muchas bolsas de caramelos! ¡Podría conservarlas solo para mí! ¡Oh, no! Por todas mis plumas, ¿qué hacemos ahora? Camero no debe vernos en acción. Guarden y esperen mi señal. ¿Qué crees que haces con nuestras bolsas de caramelos? Solo son disfraces. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, Capitán... ...C-C-C-C-Cameron. ¡Déjame hablar y entrega esas bolsas! ¡Oh! ¡Aléjense! ¿Ah? No quiero usar con ustedes mi superpatada de tornado. ¿Eres un nuevo superhéroe? Sí, soy el Capitán Camero, superhéroe intergaláctico del espacio exterior. No doy autógrafos, tengo una misión. ¡Wow! ¿Ya has ido a la luna? Aún no. La noche ha sido difícil. Y si me disculpan, me iré súper rápido de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chu-chu-chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu! ¡Ja, ja, ja, ja! Él no es nada. ¡Tomen el botín! ¡Oh! ¡Insectos! ¡Use es la tormenta interplanetaria! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡A la cebolla, rellina! ¡Wow! ¿Yo hice eso? Jamás me quitaré este disfraz. ¡Mejor huyamos de aquí antes de que los muertos en órbita! ¡Es hora de que llegue un héroe real! ¿Qué están esperando, ninjalinos? ¿El año nuevo? ¡Oh, no! ¡Trasellos! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde van? ¡Eso es! Mis superpoderes los hicieron volar. Igual que a los caramelos. ¡No! ¿Y ahora por dónde? ¡De Sadebu! Parece que se reúnen bajo la ciudad. ¿Bajo la tierra? ¡Vamos! ¡Acabemos con la fiesta! ¿Quién eligió esto como nuestra guarida? ¡Es horrible! ¡E oscuro y tenebroso! ¡Y oscuro y tenebroso! ¿Quién dijo eso? ¡Sólo nuestro ego! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se debilitan sin la luz de la luna lobesna de Halloween! ¡No existe esa luna lobesna! ¡Ustedes se lo creen todo! ¿Entonces no somos superlobesnos? ¡Dejen de lloriquear! ¡Vamos a celebrar el más grande robo de Halloween del mundo! ¡Ahora vamos a dividir las golosinas! ¡No puedo creer que lo hayan logrado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ellos son más! ¡Logramos que los insectos en pijamas corrieran en círculos! ¡Gracias a mi brillante plan! ¿Qué quieres decir con tu plan? ¡Todo fue idea mía! ¿Qué hay de nosotros? ¡Mi graciosa rima de las salchichas! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Eso no rima! Vaya, les importa más quién se lleva el crédito que trabajar en equipo. ¿Pueden creerlo? Sí, se parece mucho a mí. Solo me preocupaba quién se llevaría el crédito en vez de salvar el Halloween. ¿Pero qué tal si usamos eso en su contra? Los villanos son fuertes unidos, pero con un truco los podremos separar. Me parece muy bueno tu plan. ¡Voilá! Diez para mí y dos para cada uno de ustedes. Muy justo y claro. ¿Quién te enseñó a contar? ¡Muy bien! ¡Sabrosos! ¡Eso no es justo ni claro! ¡Oh, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Las fantasmas no existen! ¡Debe ser Luna! ¡Trata de asustarnos de nuevo! ¡Se quedará con los caramelos! ¡No soy yo! Pero mi poder lunar es asombroso. ¡Merezco más! ¡Tonterías! ¡Mis trucos ni ya fueron el mejor! ¡Así que merezco la mayor parte! ¡Nosotros robamos y ocultamos el botín! ¡Perecemos más que ustedes! ¿Qué tal si les toca nada? ¡Esto les pertenece a los niños! ¡Es el niño lagarto! ¡Deténganlo! ¡Tendrán que detenerme a mí primero! ¡Súper rayas de gato! ¡¿Qué?! ¡Súper de normalidad! ¡Ahora hay más para mí! ¡Súper escudos de lagarto! ¡Vamos! ¡Es la oportunidad de llevarnos todos! ¡Súper plumas de gato! ¡Ahora hay más para mí! ¡Los héroes en pijamas arruinan la diversión! ¡Hay que compartir! Así que les daré mi bolsa. ¡Feliz Halloween! ¡No! ¡Es mía! ¡Esos pijamas jamás aprenderán! ¡Es el Niño del Espacio! ¡Vino por nosotros! Soy el Capitán Cámero y los tengo rodeados a todos. ¡Entreguen esas bolsas! ¡Vámonos de aquí! Bueno, hay que seguir las órdenes del Capitán. ¡Dije que saliera! Vaya, eso fue fácil. ¡Debieron verme! ¡Los vencí en el subterráneo! ¿Qué harían sin un superhéroe valiente que siempre los salve? ¡Capitán Cámero! ¿Qué han hecho, Capitán? ¡Qué bueno que había un héroe! ¡Más bien tres! ¿Grey, te molesta que no sepan que somos los verdaderos héroes? ¡No! Porque cuando es hora de ser héroes, lo único que importa es hacer lo correcto. ¡Ahora veamos nuestro botín! ¡Héroes en pijamas, en equipo hasta el fin! ¡Porque esta noche saltamos al clave botín! ¡Ego en Yu! ¡No sufruto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Amo este lugar! ¿Y quién no? De hecho, conozco este museo tan bien que apuesto a que puedo señalar cada exhibición con los ojos cerrados. ¡Muy bien, Genio! Entonces, inténtalo. ¡Y sin mirar! ¡Acepto! ¡Muy bien! ¡Por aquí está la exhibición de las piedras! ¡No está mal! ¡Oh, y esta es la exhibición egipcia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y esta es una de mis favoritas de siempre! ¡El gomf del dragón! ¡Ah! ¡Sí! Lo sé. Es impresionante, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oigan! ¿Dónde está el gomf del dragón? ¡Nadie lo sabe! ¡Solamente se desvaneció en el aire! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Algo tan grande no se desvanece! ¡Oh! ¡Espero que Ninja Nocturno no lo haya tomado! ¡Sólo hay una forma de estar seguros! ¡Será mejor que lo investiguemos! ¡Sabía que ibas a decir eso! ¡En sus pijamas con valentía! ¡Dura esta noche para su valentía! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus guías. ¡Avaira se convierte... ¡Un oler! ¡Bren se convierte... ¡Déjo! ¡Sí! ¡Conor se convierte... ¡No! ¡No! ¡Pijama! ¡No, no! Un robot en pijama. ¿Hay alguna pista en el museo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alto! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Parece que llevará el gong del dragón a la montaña misteriosa. ¿Pero por qué? Porque él sabe algo que nosotros no. ¡Pronto! ¡A las montas en pijamas! ¡A las montas en pijamas! ¡Sí! ¡Entramos! Hay que recuperar el gong antes de que el ninja nocturno haga algo terrible. ¿Qué sucede? No lo sé. Algo es... diferente. Sí, yo también lo siento. ¿Y ninja nocturno? ¿Dónde está? No nos llevaba tanta ventaja. ¡Vista de búho! ¡Lo veo! Casi llegamos, ninja linos. Ya casi llegamos. ¡No! ¡Esto no me gusta! Sí. No podemos dejar que invoque al dragón con el gongo otra vez. ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a la cima y rápido! ¿Qué es lo que sucede? ¿No creen que Ninja Nocturno esté haciendo eso, verdad? No lo sé, Ululet. Pero no podemos quedarnos a ver qué pasará después. ¡Vamos! ¡Dijen las motos aquí! ¡Oigan! ¿Ustedes escucharon algo? ¡Súper salto, Pelino! ¡Génceres de manchas! ¡Cuidado! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vengan conmigo! Estuvo cerca. Ninja Nocturno casi nos atrapa. No creo que él haya hecho eso. ¡Exacto! Parece que solo saltaron solos. Algo extraño está pasando aquí. Como si la montaña estuviera de mal humor o algo así. No, tiene que ser Ninja Nocturno. ¿Y si haber traído el gonga aquí hace que estas cosas extrañas pasen? Como sea, nosotros tenemos que detenerlo. ¡Antes de que no se tenga! ¡Miren! ¡El cielo se despeja! Podemos librar el camino y llegar directo a la cima. ¡Sí! ¡Jamás llegaremos ahí con todas esas trampas! ¡Yo me encargo! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Ah! ¡Me estoy seguro de esto! ¡Descuida! ¡Yo te ayudaré! ¡Ok, chicos! ¡No puedo sujetarlos por siempre! ¡Lanzando en tres, dos, uno! ¡Ahora, alegría como un ave! ¡Oye! ¡Creo que ya sé cómo se hacen! ¡Ok! ¡Es mi turno! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Prepárate para aterrizar! ¡Descuida! ¡Los gatos siempre calparados! ¡Alto! ¡Los gatos no vuelan! ¡Cómo aterrizo! ¡Tranquilo! ¡Detengo! ¿Y disfrutas de volar? Creo que seguiré corriendo. ¡Cuidado! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Eso fue lo más divertido del mundo! ¡Ah! ¡Sí, tú lo dices, Gekko! ¡Ahora, veamos qué trama Ninja Nocturno! ¡Ajá! Debe ser aquí donde alguna vez estuvo el gong del dragón. ¡Colóquelo justo aquí, Ninjalinos! Un poco a la izquierda. ¡Ahora, a la derecha! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ahora, es momento de liberar al dragón del gong! ¡No hay rastro del dragón! ¡Sí! ¡Y parece que las manos del dragón sujetan el mazo! ¡No creo que lo haya liberado! ¿Entonces qué hizo que las piedras se movieran y las manchas se explotaran del suelo? ¡No quiero saberlo! ¡Sólo hay que recuperar el gong y salir de aquí! Bueno, si tan solo este gong obstinado me entregará el mazo... Por supuesto que hay que leer la inscripción secreta en el mazo. ¡Ya lo sabía! Te diré algo, pequeñito. ¿Por qué pasas los honores? ¡Ah! 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 Por fin. Ahora podré hacer que el dragón abra la pagoda y robe los secretos de la montaña misteriosa. Sí, pequeño. Y me convertiré en el ninja más poderoso que haya vivido. Díganme, ¿qué hora es, ninjalinos? ¡Es la hora del dragón! ¡No tan rápido, ninja nocturno! ¿Qué? ¡Ah! ¡Llegan tarde, tortugas en pijamas! ¡No debe golpear ese gong! ¡Yo me encargo! ¡Calla su gato! ¡Ah! ¡Lo siento, pequeño! ¡Esos héroes me obligaron! ¡Te tengo, pequeñito! ¡Bien! ¡Muy bien! Creo que todos ustedes recuerdan a mi amigo, el dragón. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maybe el dragón puede recordarnos! ¡Ja ja ja ja! ¿Cuál es su bestia tivemos? Música para mis oídos Oigan, creo que no nos recuerda ¡Dragón! ¡Somos nosotros, los héroes en pijamas! ¡Te ayudamos antes! ¡Qué inocentes! El dragón obedece a quien posea el mazo y ese soy yo Bien, prepárense para asombrarse Escúchame bien, dragón ¡Dales algo de tu aliento de dragón! ¡Ay, no! ¡Otra vez! Lo lamento, debo obedecer ¡Otra vez! Adiós, pijamitas Eso fue divertido, dragón ¿Dragón? ¡Dragón! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Hola? ¡Vaya! ¿Vieron eso? Mi dragón ya abrió la pagoda ¡Sí! ¡Qué garantía! Los héroes se fueron, tengo mi propio dragón Y pronto, los secretos de la pagoda serán míos ¿Qué? ¿Qué? Oye, esto... Me pertenece. ¿Quién eres? ¿Qué fue eso? ¡Hola! El monstruo de mancha. ¡Vamos! Hay que intentarlo. ¡Sí, no necesito! Oigan, está abierto el salón del equipo deportivo. ¿Hola? ¡Hola! No, creo que faltan algunas cosas. Ya no hay sogas. Ni linternas. ¿Pero por qué? Creo que Ninja Nocturno robó todas estas cosas porque irá a explorar la montaña misteriosa. Ok. ¿Cómo se te ocurrió eso? Oh, encontré esto en el piso. La mejor lista ninja de material para la montaña misteriosa. Soga, ya. Linternas, ya. Pergaminos, ya. En ese caso, será mejor investigar. ¡Héroes en mi llamas con valentía! ¡Héroes en mi llamas con valentía! ¡Héroes en mi llamas con valentía! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen los días. ¡Héroes en mi llamas con valentía! ¡Maya se convierte! ¡Woolin! ¡Gray! 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 ¡Gray se convierte! ¡Connor se convierte! ¡Gray! ¡Gray! ¡Sí! ¡Robot en pijama! ¡Hola, amigo! ¡Hola, robot en pijama! ¡Hola, robot en pijama! ¿Qué sucede? ¡Rapidos! ¡Rápido, pequeñito! ¡No tenemos toda la noche! ¡Salud! ¡Ahora, apresúrate! ¡Esto no me gusta nada! ¡Vamos! ¡Iremos en las motos en pijama! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué sucede, viejo amigo? ¿Hay intrusos en la montaña? ¡Vamos, echemos un vistazo! ¡No estaba asustado! ¡No estaba asustado! No, estaba... ¿Estás seguro que en esta cueva es donde se supone que está la mancha que transforma? ¡No! ¡Oigan! ¡Te propongo algo! ¿Por qué no mejor hago guardia mientras tú exploras? ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Es esa intrometida ninja dragón! No quiero enfrentarme a ella otra vez. ¡Es hora de desaparecer! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! Ok, voy a entrar a la cueva oscura y ligeramente aterradora. ¡No veo a Ninja Nocturno! ¡Oído, Pelillo! ¡Es por aquí! ¿Encontraste esa mancha mítica, pequeñito? Ok, ya vi suficiente. Mejor vámonos, ninjalinos. Pequeñito, 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 pequeñito. ¿Qué? ¡Ajú! ¡Ah, ajú! ¡Ajú! ¡Ahí, ajú! ¡Ahí, ajú! ¡Ahí ya! ¡Ajú! Pequeñito Ninjalino, ya deja de jugar, pequeño Ninjalino. Debemos irnos. Pequeñito, vas a venir. Cuando tú quieras, pequeñito. ¡Vamos! ¡Un monstruo! ¡Oigan! ¡Tengan cuidado, Ninjalinos! ¡Esa cosa lanza manchas pegajosas! ¡Vamos! Peo, estuvo cerca. Otra vez. ¡Volvieron! ¡Al suelo! ¡Pobre pequeño Ninjalino! ¡Ese monstruo de mancha debió atraparlo! ¡De verdad voy a extrañar a ese pequeño! ¡Pequeñito! ¡Te encuentras bien! ¡Alto! ¡Dime dónde está el monstruo de mancha! ¡Significa que sigue ahí adentro! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí, Ninja Nocturno? ¡Ah, hola! ¿Cómo están, pijamitas? Bueno, solo decidí dar una caminata... saludable. ¿En una cueva? ¿Quieres desepar un pergamino antiguo? ¡Sí! ¡Yo no te creo nada! ¡El pergamino! ¿No ves que estoy ocupado, pequeño? ¡Estamos buscando algo! ¡Déjame! ¡Estoy ocupado! Yo no entraría ahí si fuera tú. No quiere que entremos ahí porque seguro encontró algo. No. En realidad trato de ayudarlo, Cerebro de Pájaro. ¡Hay un monstruo en esa cueva! ¡Sí, claro! ¡No hay ningún monstruo ahí! Si no quieren creerme, véanlo ustedes mismos. Tal vez eso hagamos. ¡Vamos! Hay algo aquí que no quiere que encontremos. ¿Dejaste el pergamino ahí? No podemos dejar que ellos lo encuentren. Pero... no puedo dejar que regreses. ¡Pequeño! Realmente no creen que haya un monstruo aquí, ¿verdad? No. Solamente no quiere que veamos lo que está tramando. ¡Echaré un vistazo! ¡Vista de búho! No veo nada fuera de lo normal. ¡Oído, pelino! Y yo no escucho nada fuera de lo normal. Trato de engañarnos. ¡Vámonos! ¡Alto! ¿Qué fue eso? Pequeño, ¿entonces eres tú? No, ¿tú eres el monstruo de mancha? ¿Están seguros de que no hay ningún monstruo? Lo que sé que es, será un problema. Si realmente es pequeño Ninjalino, entonces debió descubrir la mancha que transforma. Oh, esto es muy bueno. Oye, tú, monstruo, te ordeno que ataques a los héroes en pijamas. ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos a Plavia! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Es mi propio monstruo de mancha! ¡Este es mi triunfo más grande! ¡Ataquenme! ¡Ataquenme! ¡Nunca antes habíamos visto manchas como estas! ¡Es como si esa cosa las controlaran! ¡Por fin! ¡Derroté a los héroes en pijamas! ¡Ahora la ciudad será mía! ¡Y con un poco de ayuda de mi nuevo amigo! ¡Vamos, Ninjalinos! ¡La ciudad por fin va a ser nuestra! ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Oigan, esta cosa es súper fuerte! ¡Debe haber una forma de escapar! ¡Sí! ¡No podemos dejar que Ninja Nocturno lo lleve a la ciudad! ¡No! 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 ¡No!